Una voluntad que ni los dioses podrían romper Alceo tenía el cuerpo más débil de todos Pero si está presente no deberás de temer Porque codicia la justicia como si fuera un tesoro Ante la cacería en tiempos de conflicto Luchaba por lo correcto incluso al no salir invicto Entrenaba para poder ser más fuerte cada día Y a sus oídos llegó la leyenda de la ambrosía Él siempre escogía el camino que era difícil Hasta que ningún tonto lo volvió a menospreciar Entonces llegarían de nuevo tiempos de crisis Los dioses de repente enfrentan a la humanidad Todos se quedaron atrás menos un hombre Bebiendo la ambrosía para poder luchar Desde ese día Hércules sería su nombre El humano que se rebajó a ser divinidad El poder no reside en un cuerpo fuerte Reside en tu interior La justicia no entiende de dar la muerte Mi alma es mi oración Mi decisión fue no retar a un dios Sería como pedirle piedad Esa sangre mi justicia no cambió Soy el humano que se rebajó a ser deidad Debo enfrentarme a la mayor escoria Porque si los anteriores fueron gente honrada Tus cuchillos humanos no dañaran el cuerpo de un dios A no ser que tu volumen pueda crear armas sagradas Voy a acabar esto dándote un golpe de frente León de Nemea puedes devorar mi carne Con este poder mi tatuaje estará creciente Debo vencerte porque este podría matarme Constróle a la ciudad a su voluntad Y esa lluvia de cuchillos consigue alcanzarme Pero no romperme, soy inquebrantable Sé que no entiendes el color que desprende mi alma cuando arde Dices que tu color favorito es el miedo Pues yo solo temo al día que la justicia no esté aquí Séptimo trabajo, ven a mi, toro de Greta Se avienta esa campana y su sonido marca el fin El poder no reside en un cuerpo fuerte Reside en tu interior La justicia no entiende de dar la muerte Mi alma es mi oración Mi decisión fue no retar a un dios Sería como pedirle piedad Esa sangre de injusticia no cambió Soy el humano que se rebajó a ser deidad Mi brazo fuera, mi orgullo cercenado El arma de tu alma siempre estuvo entre tus manos Estoy bañado en sangre pero no me has derrotado Porque invocaré a Cerbero y que combato de mi lado El tatuaje se expande pero conectaré el golpe Te atravesará esa valla por tus movimientos torpes Es fuerte y dime, ¿conseguiste cambiar el color que tiene este hombre? ¿Esto cómo tú harás que la humanidad no me importe? El poder no reside en un cuerpo fuerte Reside en tu interior La justicia no entiende de dar la muerte Mi alma es mi oración Mi decisión fue no retar a un dios Sería como pedirle piedad Esa sangre de injusticia no cambió Soy el humano que se rebajó a ser deidad